Oye mi son de ayer Oye mi son de ayer Oye mi son bongo Ven, bongo, ven, bongo, ven, bongo, ven, bongo Oye mi son bongo Ven, 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 ven a gozar Oye mi son bongo Ven a gozar la rumba buena bombocero Oye mi son bongo ¡Y los papeles me llaman! ¡Oye! ¡Chacudiendo con la pampana! ¡Chaciendo 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 con la pampana! Gracias.